Con la impartición de conferencias en las que se abordaron importantes temas en el área de la ingeniería, se celebró recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el Día del Ingeniero Civil, actividad llevada a cabo por iniciativa de los estudiantes y apoyada por las autoridades de esta carrera. Nuestra idea era lograr que los alumnos se sintieran identificados en temas de ingeniería y que esto sea la iniciativa para que el otro año con más tiempo, mayor planificación, se puedan hacer cosas aún mayores. Pero la verdad, toda la gente ha estado muy feliz. Y es muy importante que los alumnos continuamente reciban este tipo de conferencias, tal vez a mayor escala, tal vez conferencias pagadas, porque los conferencistas han sido muy buenos. Nos hemos sentido privilegiados ya que todos fueron ingenieros y licenciados en diferentes temas que se han cubierto que son muy importantes. Y la idea es hacer esto a futuro y tal vez ya todos los alumnos puedan participar y ver qué está más allá, qué les espera cuando ya se gradúen. Por su parte, la coordinadora de la carrera de Ingeniería, Marta Castro, resaltó la importancia de respaldar los proyectos impulsados por quienes ahora se están formando para ser los futuros profesionales. Ayuda mucho a los estudiantes porque los conferencistas han sido de renombre y las conferencias que han brindado han sido muy buenas, excelentes. De parte de la jefatura de la carrera como de la coordinación debe de haber un apoyo a este tipo de iniciativa de los estudiantes, porque es un logro para ellos también, porque ahí pueden aprender sobre la nueva tecnología y tener otros conocimientos más profundos de la carrera que pueden darle personas que son especializadas. Valores y principios, gerencia de proyectos, seguros y fianzas en contratos y aspectos arquitectónicos del diseño sismo-resistencia fueron algunos de los temas tratados por expertos durante una jornada que duró cinco días, cuyo objetivo fue afianzar el conocimiento académico y profesional de los estudiantes. Jorge Ramos Lozano, UTV